Hola chicos Lenguaje 83.20 En el número 83 es donde estamos reuniendo todos los vídeos de Léxico con Culturilla Que va muy bien Seguimos con elementos de origen latino En su mayoría sufijos Que son los siguientes Es posible que algunos ya los haya explicado en algún vídeo anterior Pero bueno, como voy siguiendo el libro Si él lo repite, me disculpas Fugo Aquello que acaba en fugo es que tiene que ver algo con Huir Ejemplo Vermifugo Vermis es gusano Es decir, alguien que hace huir a los gusanos Sí, sí, a los gusanos No se trata de insecticidas que se echen en el campo Y que salgan todos los gusanitos malos corriendo No, son los gusanos que se nos han metido a nosotros En nuestro cuerpo Y que han hecho su casita en nuestro intestino En el intestino grueso Sí, sí Esas eran lo que normalmente en las familias se llaman lombrices Lombrices intestinales Que se cogen, ya lo sabes Por regar las verduras Con aguas fétidas Con aguas que vienen de los váteres y todo eso Y claro, se quedan allí los huevecillos microscópicos de los gusanitos que podría tener un señor Y tú te los estás comiendo sin verlos con una riquísima manzana Que no la has lavado Y claro, si se junta Que el señor regaba la lechuga, la verdura o lo que fuera Con ese agua Agua mala Porque antiguamente había la costumbre de que Oh, este agua es muy buena porque tiene mucho alimento para las plantas Bueno, no es del todo mentira Pero tenía estos riesgos El abono se sigue echando a las plantas Pero no las aguas residuales de consumo humano Esas no Bueno, pues cuando tu mamá va al médico contigo Dice, ay, porque le pica el culillo Y yo he visto que sí, que en las cacas Y poniendo una velita Como nos hacían Nos ponían así con el culito al aire Y apagaban la luz Y la mamá encendía una vela Y parece ser que a la luz de la vela Los gusanitos asomaban También otras metían una ramita de perejil El tronco de una ramita de perejil Que también era un poquito vermífugo Les hacía huir Pero bueno, lo mejor es ir al médico Y él te receta un jarabe que sea vermífugo Es decir, que tú te lo tomas Y automáticamente al día siguiente A los dos días, tres días Has expulsado todos los gusanitos Y ya te quedas libre de picores Y de posibles infecciones ¿Estamos? Otra cosa es la tenia La solitaria Para esa tiene que haber un vermífugo especial Bien Prófugo Pues prófugo Pro Fugo Pro es que está por la faena ¿De qué? De huir Que está haciendo por huir Sí, sí Tres prófugos Iban por la carretera Ah, esos son los que se han escapado Los prófugos Otra Ignífugo Ignífugo Igní es fuego No es que haga huir al fuego Sino que son sustancias Que son muy difíciles de prender No Este establecimiento Hay que darle todo de pintura ignífuga ¿Por qué? Porque va a tener mucho público Y dado caso de que hubiera un conato de incendio Si se propagase rápidamente las llamas Aquí podría haber una desgracia No, no, no Tiene que pintar usted todo Incluso las vigas de hierro ¿Eh? Oiga, pues el hierro no va a arder No, no, no Todo hay que pintarlo Con pintura ignífuga Que tú la habrás visto En los garajes De los grandes almacenes Que es una pintura así como muy espesa Y que queda toda como goteando ¿Eh? Esa es pintura ignífuga O también al pie de la chimenea Tu papá dice Uy, si se cae un leño ardiendo Oye, pues mira Toda esta primera parte Que rodea la chimenea Vamos a pintarla de pintura ignífuga ¿Eh? Para que si se cae una brasa Le cueste mucho, muchísimo Arrancar a arder Eso sería ignífuga La ropa de los bomberos Y todo esto Pues tiene que ser ignífugas ¿Eh? Otra Febrífugo ¡Ay, qué fiebre tiene! Febrífugo ¡Ay, qué fiebre tiene el niño pequeñito! ¿Y qué le da nada? Bueno Señor médico Señor boticario ¿Me puede recetar usted un febrífugo? Es decir, un jarabe Una aspirina Algo Que sea febrífugo Es decir, que le baje la fiebre Que haga huir a la fiebre Que se marche Otra Otro sufijo Es el sufijo grado ¿Eh? Que significa marchar Marchar de caminar ¿Eh? Marchar o caminar ¿Y qué significa? Pues mira Grado Significaría Algo así como Las plantas De los pies Entonces Retrogrado Retro Que suele ser esdújula Y lo es Retrogrado Retrogrado Es la persona Que no quiere Nada de avance Nada de progreso No, no, no Yo voy a hacerlo Como lo hacía mi abuelo Oye, que eso ya no se hace ahora Es igual Yo lo voy a hacer Porque seguro que es lo mejor Retro... Este va Para atrás Como los cangrejos Este es un Retrogrado Al que le acusan De no querer ir nunca En los avances En la prosperidad En los adelantos En el progreso Le acusan De ser Retrogrado Otra Plantígrado Plantígrado Esta sí Marcha Y planta De los pies Planta de los pies Bueno Pues esto lo dicen De los seres Que andamos Sobre la planta De los pies Es que no andan Todos los animales así No Mira Uno de los plantígrados Más famosos Además del hombre Es el oso Apoyamos La planta Del pie El tobillo Y ahí Sale La pantorrilla La tibia Etcétera Y aquí los dedos De los pies Apoyamos Con la Planta Del pie La mayoría De los animales Apoyan los dedos Que esos son Los Digitigra Dos Es decir Que andan Con los dígitos Con los dedos Apoyan Los dedos Los Digitigra Otra Móvil 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 Que acabe En móvil Significa Que se mueve Que se Mueve Ejemplo de palabras Pues Automóvil Que no es Ni más Ni menos El nombre Que le dieron Al primer carro Que dieron Que no necesitaba De caballos Ni de personas Para ponerse En movimiento Él se ponía En movimiento A sí mismo Y La El prefijo Que significa A sí mismo Tú sabes Que es Auto O sea Este carro Se mueve A sí mismo A El automóvil Inmóvil Oye ¿Cómo se quedó Después del golpe Aquel? Se quedó Inmóvil In Sin No No se mueve Inmóvil Se quedó Quietecito Frito Inmóvil Locomóvil Loco Significa Lugar Entonces Que se mueve De lugar A lugar Un Locomóvil De ahí vendría Locomotora Motor Loco Que va de lugar A lugar La locomotora Otro sufijo Es paro Palabras Que acaban En paro Que significa Que pare Del verbo Parir O Da A luz En España El verbo Parir Lo utilizamos Más bien Para los animales ¿Eh? Y el Este Eufemismo De dar a luz Lo utilizamos Para las personas Pero bueno Hoy ya Hay gente Que se deja De eufemismos Y dicen Ay Sebastián Ha parido Un hermoso niño Bueno Pues bien Pues ya está ¿Eh? Ejemplo Palabras de estas Y Esa chica Que ha tenido El niño Había tenido más No Esprimí Obípara Es decir Es su primer parto Primi La primera Para Que pare La primera vez Que pare Primípara Otro Obíparo ¿Cómo nacen Los insectos? Pues aunque parezca mentira Ponen huevos Sí, sí Como las aves Y como las gallinas Pero mucho más chiquititos ¿Eh? Por eso son Paros Obis Que paren Huevos ¿Eh? Y Las serpientes Los reptiles Son Oboviviparos Oboviví Ponen el acento ahí Y sale una esdrúcula Oboviviparos Que significa Huevos Vivos Y paren ¿Por qué? Porque La culebra La serpiente Es muy lista Y dice Si pongo los huevos Ahí y los dejo Me los van a Me los van a comer Me los van a estropear No, no, no Es más seguro Que se queden En mi barrita Y entonces Ella No los suelta No es Obípara Los incuba Dentro Con su calor Y ahí están además Muy resguardaditos Y en el momento En que sus Hijitas ¿Eh? Ya van a salir El momento de la eclosión Del huevo ¿Eh? Y ya van a romper el huevo En ese mismo momento Es cuando su madre Los pare Es decir Cuando pare La culebra ¿Eh? Las serpientes Ya salen Las cáscaras De los huevecillos Que son unas cáscaras blanditas Juntamente con las culebritas Pequenitas ¿Eh? Y a su mamá Le gustan mucho A su madre Les tienen mucho cariño ¿Eh? Sigo Otra Otro sufijo Es Pedo No te rías ¿Eh? Porque aquí Pedo Significa Pie Hay otro sufijo ¿Eh? Otro prefijo De pedo Que significa Niño Y otro Que significa Explosión Petar Que este sí que tiene que ver Con las ventosidades ¿Eh? Que no hay que tirárselas en público Hay que ir al bate Y tirárselas allí ¿Eh? Bueno Bueno Pero este sufijo Que vamos a ver ahora Que significa Pie Será en palabras como Pie Pedo Y tú sabes que siempre Que veíamos un prefijo De bi Con b ¿Eh? Significaba dos Ah pues nosotros somos bípedos Claro Y las gallinas Y las aves Y todos los que van sobre dos patas ¿Eh? Somos bípedos Sin embargo Los que van a cuatro patas Pues son Cuadru Pedos Cuatro Patas ¿Eh? Como tú y yo Cuando íbamos a gatas De pequeñitos Bueno Tampoco por eso íbamos a ser Padrúpedos ¿Eh? También Hay otro que es Velocípedo Velocípedo Pues que mira Que se coge Velocidad O es un instrumento Que prácticamente La bici ¿Eh? La bicicleta Velocípedo Que se maneja Con los Pies O sea La velocidad La fuerza Se hace con los Pies Velocípedo Palmípedo Palmípedo Pues quienes tienen Los pies En forma de Palma En forma de Palma Las ocas Los patos Las ranas Son Palmípedos Los pies En forma de Patas Y último El sufijo Boro Que significa Devorar Devorar Comer ¿Eh? Ejemplo Carnívoro Se dice De la especie Del animal Que prácticamente Solo se alimenta De Carne Los felinos Los leones Los tigres Etcétera Herbívoro Pues este Herbicome ¿Eh? Herbívoro Pues son Los animales Que fundamentalmente Se alimentan De Hierba ¿Eh? Y Están otros Los Piscívoros Podríamos decir El delfín Es un piscívoro Onívoro Se alimenta De peces Y otros muchos Que se alimentan También De peces Aves El águila Pescadora Etcétera Omni M M M Onívoro Omni Significa Todo Ah Que come De todo Hombre Yo casi Si Menos Esa cosa Que no me gusta Bueno Pero en realidad Podemos decir Que eres Onívoro Y si te gustara Todo Todo lo que te pone Tu madre Para comer Entonces Mejor Que mejor Porque a lo mejor Eso que no comes Eso que no te gusta Resulta que tiene una vitamina Súper especial Que estás solamente O casi solo En ese alimento Y tú te estás quedando sin ella Y algún día Te duele la cabeza Y tú no sabes por qué Y algún día No creces lo suficiente Y no sabes por qué Y algún día Ah Es que este niño Había muchas cosas Que no comía No quería comer Verdura No quería comer Ensalada Es verdura tierna Sin cocer No quería comer frutas Y claro En las frutas Y en las ensaladas Es donde están Principalmente Las vitaminas Que es como Llegan mejor Al cuerpo Mejor que si Las cuecen Los otros alimentos Nos dan fuerza Pero Las vitaminas Son como Los tornillitos Como las piececitas Y cuando falta Un tornillo ¡Fua! Se echan con la máquina Fíjate lo que les pasaba A aquellos antiguos navegantes Que iban al polo norte Y no tenían nada fresco Para comer Se les había acabado El limón Las naranjas Las verduras No tenían nada Pues Como no podían tomar Vitamina C La vitamina C Y el cuerpo No la recompone De Otras piezas Que tenga No sabe Montarla No sabe Componerla Pues se quedaban Sin vitamina C Y les entraba Una enfermedad Con fiebre Se les inflamaban Las entillas Se les caían Los dientes Y acababan Muriendo Con la enfermedad Del escorbuto Y mira tú Por donde Los esquimales Que habían vivido Siempre así No les entraba El escorbuto Y no comían Ni naranjas Ni lechugas Ni nada ¿Y cómo lo solucionaban ellos? ¡Ah! Cultura Conocimientos Que se transmiten De padres a hijos Conocimientos muy sabios Pues resulta Que los esquimales Cuando cazan Una foca O un animal Lo primero que hacen es La abren Sacan el hígado Y se lo comen así ¡Aum! 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 Que no está malo ¿Eh? Y en el hígado De los animales Hay mucha vitamina C Y por eso a ellos No les entraba El escorbuto No valía El hígado Asado Ni frito Ni cocido No Porque entonces La vitamina C Se descompone Y ya hemos dicho Que el cuerpo No es capaz De recomponerla Bueno A propósito Del omnívoro Que te tiene que gustar De todo Se hace un pequeño esfuerzo Y todo es buenísimo Otro día te contaré Mi historia De los alimentos ¿Eh? De lo que me pasó A mí Y por último Otro Que es el insecto Y ahora sin querer Me he acordado De uno de los principales Insectívoros Seguramente Que es el murciélago Ese Roedor Familia de las ratas ¿Eh? Que sin embargo Al tener alas ¿Eh? Y unir sus dedos Por Por pliegues ¿Eh? Ha logrado volar Y coge los mosquitos En el aire Proyecta Unos microsonidos Que tú Ni yo Oímos Esos microsonidos Chocan contra el mosquito Al chocar Devuelven El sonido Porque todo sonido Que choca con algo Rebota Como el eco De la familia del eco Pero sin que se oiga Y entonces el mosquito Con esas orejas Que lleva así ¿Eh? Al recibir el eco Ese eco Sabe dónde está el mosquito Y sin verlo Se dirige ya Con la boca abierta A por el mosquito Y lo atrapa Dicen que los mosquitos Dicen que los mosquitos comen Perdón Que los murciélagos Comen tres veces su peso Diariamente De mosquitos Por eso Son maravillosos ¿Eh? Nos libran De los mosquitos De sus picaduras Bienvenidos sean Los murciélagos Bueno Esto ha sido El vídeo Y sus rolletes Hasta luego